¡Súper! ¡Quinteto! ¡Para vos! ¡Juguito! Está muy malo el corralero, y allá en el potrero, como viejo está Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más Siempre fui del macetero, y por eso debes, su madre aliviar ¿Cómo pretende que yo, que lo críe del postrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más bastar, no rechacen mis consejos, que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Junto al estero desbajo, lo encontré entendido, casi al espirar Me acerqué muy lentamente, y si lo quise explicar Pero al verlo resignado, me tembló la mano y me puse a llorar ¿Cómo pretende que yo, que lo críe del postrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más bastar, no rechacen mis consejos, que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de viejo ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Por tus cartas del verano presentía, que este año no vendrías a abrazarme Y a nadie diré nada, que una melancolía, me ha destrozado el alma Por el gesto de un amigo que llegaba, comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provinciano, que te entregó la vida, te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto el silencio, y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo, tu novia está muy cambiada Tú reputas, yo la echaste al suelo, junto con mis sueños Y a dónde está esa niña, que a la iglesia me invitaba Y hoy que tu amor ha fallecido, y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano, lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí estoy muriendo Por el gesto de un amigo que llegaba, comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provinciano, que te entregó la vida, te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fumas, que olvidaste tus amigos Que comentas en reuniones, que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando, que volvieras a mi pueblo A matarme de un abrazo, pero no pinté mis sueños Y hoy que tu amor ha fallecido, y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano, lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí estoy muriendo Y hoy que tu amor ha fallecido, y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano, lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí estoy muriendo Super Quisteto Super Quisteto Super Quisteto Super Quisteto Super Quisteto Será tu sueño, que te perdí, que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera, cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible, te olvidarás que el romance ha apasionado Será posible, un día decirte que por fin ya no te amo No dudo mucho, no dudo mucho, es como ver un pez normal poder volar Y aunque te deje de amar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñar Si me enseñaste a querer, también enseñarle a olvidar esto que siento Porque eres tu amor Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Quien sanar Quien sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Quien inventó el amor, debió dar instrucciones de evitar el sufrimiento Llevo en mis penas Llevo en mis penas, la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como antes, el fin de la morada tú saliste ahora Y yo estoy sufriendo Y aprendí a amar, estando aturado Me enseñaste a querer y me hiciste un año Fuiste mi profesora en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste lo malo Super Quinteto Super Quinteto Será tu ego que te embrujó Otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de resignarme por completo Ay Dios Santo Tartas de amor, este dolor y tu recuerdo O las novelas que tú veías tan ansiosas junto a mí Y tú bien sabes amor, en mi camino no podré tenerte aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.